Bueno amigos, en esta sección les voy a explicar cómo pueden usar unos loops norteños. Ya los tengo aquí. Por ejemplo, estos loops yo los hago de bateristas que vienen a grabar aquí al estudio y de ahí saco algunos loops. Y los programas de repente cuando quiero hacer maquetas algo rapidín, algo rápido para hacer para unas maquetas. Entonces lo que hago es que selecciono las velocidades que quiero hacer, los modifico, las velocidades que necesito usar y ya después los transporto a la sesión donde tengo que usar los loops. En este caso es una norteña. Aquí tenemos estos loops ya hechos. Acá tenemos otro loop ya hecho. Ese viene siendo como otra introducción. Estos son los refills. Es el final. Esos son este. Con estos pedacitos voy a armar la canción. La norteña entonces. Ahorita no tiene la canción tambores. Lo que voy a hacer es armar la norteña. Digamos, este loop lo puedo acomodar por aquí así. Lo voy a acomodar aquí así. Entonces aquí nos sobra un pedacito. Entonces voy a buscar otro loop por acá, de este lado. Sería. Sería. Entonces me sirve este pedacito. Lo voy a cambiar. Este lado. Sería. Entonces aquí ya nomás duplicamos poquito. Y buscamos otro que rellene ahí. Ya dejamos, digamos, este loop que está aquí. Lo podemos cambiar para acá. Hacemos una copia. Lo ponemos aquí. Entonces, déjalo hacer un poquito para acá atrás. Ahí está. Ahí está. Ya hicimos el principio. Ahí está. Como pueden ver ya formamos el principio Ahora ya nomás vamos a formar los Que vienen siendo los versos Entonces podemos cambiar aquí Vamos a copiar esta Que está aquí, lo copiamos aquí para que Pega base Vamos otra más Aquí podemos poner como un adornito Vamos aquí en doble tarola Y aquí ya podemos poner como otro Otro remate Aquí en medio de la música está Ahí quedó el remate más o menos Y ahí ya pues podemos copiar este mismo que está aquí Y lo cambiamos hacia acá Y ahí más que nada ustedes la creatividad que le quieran ir poniendo con esos loops Por ejemplo yo aquí Ya le hicimos hasta por acá Así sonaría Ya Como aquí le podemos poner como otro adornito Como aquí Hasta podemos poner como uno adornito Y ahí sonó como una ametralladora Y ahí sonó como una ametralladora este verso ya tiene un poquito de diferencia este verso y ya ok y aquí pues ya viene otro refill, otro relleno pues aquí ya podemos copiar por ejemplo digamos pues este refill a ver como suena es el vamos a ver podemos hacer una variación aquí por ejemplo este y ya podemos poner hasta lo del principio yo creo que sería de esta manera entonces voy a cambiar este para acá lo pondríamos yo creo sería como este empieza un poquito al revés entonces vamos a cambiar la temática aquí lo vamos a poner aquí por ahí ok entonces este ya nomás lo ponemos para acá porque así entonces ya después lo recorremos para acá y ya se tendría así a ver si lo podemos recorrer para acá ahí está esto es lo que se puede hacer aquí este ya se mocha y ahí está de esa manera es como pueden ir acomodando pues ya los los loops vamos a poner el final acá donde está el final está un poquito largo aquí pero vamos a ver como lo podemos acomodar sería sería entonces aquí voy a bajarle aquí lo ponemos por aquí entonces está por aquí es así era más atrás eso aquí mero así ahí está entonces ya nomás acomodaríamos aquí el final sería por ahí así y sería así y así es como pueden usar los loops norteños estos también los tengo por ahí disponibles a la venta los que quieran ordenarlos pues me lo dejan saber y tengo loops norteños ahí para usarlos en el programa de grabación y tengo loops alterados tengo loops como unos de banda también y pues varios 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 loops gracias por ver este video suscribanse amigos muchas gracias nos va a decir